Mi primera Biblia presenta José, el soñador Israel, anteriormente llamado Jacob, finalmente llegó a su casa y supo que su hermano Esaú, después de todo, lo había perdonado Israel y Esaú llegaron justo a tiempo para ver a su padre Isaac antes de que muriese, y lo sepultaron Esaú, por su parte, se fue a hacer su propia vida en la tierra de Edom Israel y su familia partieron a Betel Durante el viaje, la esposa que más amaba a Israel, Raquel murió dando a luz un segundo hijo, el cual lo llamaron Benjamín Unos años más tarde, Israel se quedó en la casa de sus padres y allí crió a todos sus hijos José y Benjamín eran los hijos que más amaba Israel porque eran los más obedientes y eran los hijos de Raquel Esto ponía celoso a los otros hijos Un día, Israel le hizo una túnica muy elegante y de muchos colores a José José quedó muy sorprendido Tener una túnica nueva era algo muy especial Cuando los hermanos vieron el regalo, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban Una mañana, José despertó sobresaltado Había tenido un sueño muy extraño Parecía tan real, tenía que contárselo a alguien Muy emocionado, José fue a buscar a sus hermanos Tuve un sueño muy extraño, decía José Estábamos todos en el campo, tratando de hacer manojos de trigo Y de repente, mi manojo se levantó y se quedó derecho Mientras, los de ustedes hicieron un círculo Alrededor del mío y le hacían reverencias Los hermanos de José se enojaron ¿Quién te crees que eres? No eres ningún rey Ninguno de nosotros nunca te hará reverencia Al otro día, José tuvo otro sueño Y se lo contó a sus hermanos Escuchen, le dijo José Tuve otro sueño Esta vez, el sol y la luna y once estrellas Me hacían reverencias Israel al escucharlo, se puso muy serio Y le dijo ¿Quieres que nosotros nos postremos ante ti? Le preguntó No te sientas muy orgulloso de ti mismo, José Luego, los hermanos de José Se fueron para apacentar las ovejas de su padre E Israel le dijo a José José, quiero que vayas al lugar Donde tus hermanos llevaron el rebaño de ovejas Asegúrate de que todo esté bien Luego regresa y cuéntame lo que has visto De acuerdo Y así hizo José Después de un tiempo, José encontró el campamento de sus hermanos Sin embargo, cuando ellos lo vieron, se molestaron Ahí viene el soñador tonto de José Dijo uno de ellos Vamos a matarlo Y diremos que lo devoró un animal salvaje A ver en qué termina sus sueños No, no, esperen Dijo el hermano mayor, Rubén Láncelo a ese pozo Pero no lo maten Rubén dijo esto Porque su intención era rescatar a José Y devolvérselo a su padre José llegó a donde sus hermanos con una sonrisa Pero cuando vio la cara de ellos, dejó de sonreír Sus hermanos saltaron sobre José Y le arrancaron la túnica elegante Lo cargaron y lo lanzaron en el pozo, seco y oscuro José gritó, pero de nada le sirvió Y cayó al fondo En ese momento, Judá vio una caravana de mercaderes de esclavos Y le propuso a sus hermanos Vamos a venderle a José como esclavo No ganaremos nada con matarlo Rubén no estaba ahí para salvar a José Estaba en el campo cuidando las ovejas Así que, los hermanos estuvieron de acuerdo Y así lo hicieron Sacaron a José del pozo Y los mercaderes pagaron 20 monedas de plata por José Y se lo llevaron Cuando Rubén regresó al pozo Se asomó y se dio cuenta que José no estaba Y preguntó a Rubén ¿Qué le han hecho a nuestro hermano? Cálmate, le dijo Judá Aquí tienes tu parte Le dio a Rubén dos monedas de plata ¿Lo vendieron como esclavo? Sí, y ahora nuestro hermano consentido va de camino a Egipto Dijo Judá Rubén sabía que esta noticia le partiría el corazón a Israel, su padre Al día siguiente, los hermanos mancharon de sangre de cabra la túnica de José Y se lo enseñaron a Israel Y le contaron que un animal salvaje mató a José Israel lloró por su hijo a quien amaba Mientras tanto, José fue tomado como esclavo en Egipto La historia de José Apenas estaba comenzando Mi primera Biblia presenta José y la esposa de Potifar José viajó muy lejos con los mecaderes ismaelitas Dios, mi señor Susurraba José bajo el sol ardiente No sé cómo serán las cosas en Egipto Quizás terminaré cargando piedras para construir pirámides para los egipcios Pero Dios, sé que donde quiera que esté Tú estarás conmigo Por favor, ayúdame En la noche, José oraba por su familia Creo saber por qué mis hermanos me hicieron esto Actué con demasiado orgullo Dios, perdóname por eso Por favor, cuídalos En especial a mi hermano Benjamín Y a mi padre Para que algún día lo pueda volver a ver Después de mucho tiempo de viaje Los mercaderes llegaron a una gran ciudad de Egipto Y allí vendieron a José a un hombre llamado Potifar Un egipcio que era funcionario del faraón Y capitán de su guardia Tenía mucho dinero Pero sobre todo, era muy amable Cuando José vio a su nuevo dueño Supo que Dios estaba con él Estaba feliz porque no tenía que cargar piedras para construir pirámides En vez de eso, tendría que trabajar en la casa de Potifar Y así lo hizo José trabajaba mucho para Potifar Siempre trataba de tener algo que hacer Cada vez que hacía algo José se preocupaba por hacerlo bien Y de esta manera José se ganó la confianza de Potifar Y en poco tiempo Este lo nombró como mayordomo de toda su casa Y le confió la administración de todas sus riquezas Por causa de José El señor bendijo la casa de Potifar Por esto, Potifar dejó todo a cargo a José Y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer Mientras trabajaba para Potifar José creció y se hizo un hombre Tenía un buen físico y era muy atractivo Un día, la esposa de Potifar pensó José es tan guapo Mi esposo se fue de viaje por unos días Quizás pueda ser que José esté conmigo Entonces, le dijo a José que fuera a su habitación Ok Cuando José llegó La esposa de Potifar le dijo Ven conmigo José Eres tan guapo y fuerte Ven y bésame José sabía que a muchos hombres Le gustaría hacer lo que la esposa de Potifar Le estaba pidiendo Pero traicionaría la confianza de su dueño Potifar Y le dijo Perdóneme señora Pero no puedo hacer eso No estaría bien Si puedes José Mi esposo no se enterará Le dijo Pero José la rechazó La esposa de Potifar se ofendió De que un esclavo la rechazara Bésame Ella trató de obligarlo a besarla José la hizo a un lado Y salió corriendo Pero ella le quitó la túnica a José Llegué Cuando Potifar regresó a casa Su esposa le enseñó la túnica de José Y le mintió diciendo José trató de aprovecharse de mí Pero grité con todas mis fuerzas Salió corriendo y dejó su túnica a un lado ¡Ja! ¿Qué clase de hombre has traído a nuestra casa? Potifar se enfureció Y le creyó a su esposa ¡No es cierto! ¡Guardias! Llamó a los guardias Y le dijo Envíen a José a prisión Y que nunca salga de allí Entonces llevaron a José a la cárcel Donde estaban los precios del rey Y a pesar de todo Dios estaba con él Suscríbete y comenta Mi primera biblia presenta El sueño del faraón José permaneció en prisión por muchos días Pero como Dios estaba con él José le cayó en gracia al jefe de la cárcel Y puso a José como el cuidador de todos los presos En una mañana Había dos prisioneros que se veían preocupados Tenían un problema ¿Qué pasa? Y le dijeron a José Hemos tenido un sueño muy extraño en la misma noche Y no hay quien nos diga el significado Entonces José les dijo No puedo ayudarlos Pero mi Dios sí puede Cuéntenmelo El primer hombre Había sido el copero del faraón Y él le dijo En mi sueño Veía una vid delante de mí La vid tenía tres ramas Tan pronto en las ramas brotaban flores Estas se convertían en uvas Yo tenía la copa del faraón En mis manos Tomé las uvas Las exprimí en la copa del faraón Y se la di a él ¿Qué significa eso? José le pidió ayuda a Dios Y luego Supo la respuesta Esto es lo que significa tu sueño Las tres ramas Son tres días Dentro de tres días El faraón te dejará en libertad Y volverás a trabajar como copero del faraón Pero por favor ¿Le podrías hablar de mí al faraón? Para que me saque de esta prisión Que estoy injustamente aquí Ok El segundo hombre Como vio que era una buena noticia Le contó su sueño a José Yo era el principal panadero del faraón En mi sueño Veía tres canastas de pan sobre mi cabeza En la más alta Había pasteles para el faraón Después Unos pájaros se posaron sobre mi cabeza Y se comieron los pasteles Que eran del faraón ¿Qué significa eso? José respiró profundo Dios le indicó el significado del sueño No era nada agradable Las tres canastas Significan tres días Dentro de tres días serás libre Pero el faraón ordenará que te corten la cabeza Y los pájaros se comerán tu cuerpo ¿Qué? ¡Mentira! Tres días después Las cosas pasaron exactamente como José lo había predicho Pasaron dos largos años Durante ese tiempo José no tuvo noticias del copero del faraón Él le pedía a Dios que le ayudara a recuperar su libertad Una mañana en el palacio El faraón se despertó sobresaltado Tuve dos sueños horribles Era tan real Que estoy seguro que significa algo muy importante El faraón miró a sus sirvientes No se queden ahí parados Busquen a alguien que sepa qué significan los sueños Le gritaba Los sirvientes se alejaron aterrados Todos los sabios y magos llegaron al palacio Escuchaban los sueños que el faraón les contaba Estudiaban los mapas Hacían dibujos en su pergaminos Y movían la cabeza Ninguno definitivamente sabía qué significaban los sueños El copero real Permanecía de pie junto al faraón Se aseguraba de que la copa de vino siempre estuviera llena De pronto El copero se recordó de José Su majestad Le dijo Cuando estaba en prisión Había un esclavo hebreo Él me dijo qué significaba mi sueño La cual se cumplió Él podría ayudarle ahora El faraón asintió con la cabeza Traigan aquí a ese prisionero Dos cuales se apresuraron a traer a José Osé se rasuró y se cambió de ropa Para ir a ver al faraón Y allí El faraón le dijo Tuve unos sueños Y nadie pudo decirme lo que significaba ¿Puedes tú hacerlo? No Yo no puedo hacerlo Pero mi Dios sí Le contestó José Y el faraón le contó En el sueño Me vi de pie junto al río Nilo Luego Vi siete vacas gordas y hermosas a mi vista Que salían del río Detrás de ellas Venían siete vacas flacas y feas Las siete vacas flacas Se comieron las siete vacas gordas Pero cuando terminaron Todavía se veían tan flacas y feas como antes Pero eso no es todo También soñé con siete espigas llenas de trigo Que crecían en un solo tallo Después Brotaron otras siete espigas secas y quemadas Por el viento caliente Luego Las espigas malas Destruyeron las buenas Les conté todo esto a los magos Pero ninguno pudo decirme Qué significa Y el faraón miró a José José bajó la mirada Y oró Inmediatamente José le dijo al faraón Que estas cosas sucederían muy pronto Su majestad Debería poner a alguien a cargo De toda la comida de Egipto Debería guardar todo lo que sobre Para cuando venga los siete años malos La gente podrá comer De lo que se haya guardado Así no tendrán que pasar hambre Lo que José le propuso Le parecía bien al faraón Y a su consejero Y el faraón le dijo a José Tu Dios está contigo de manera especial Te ayuda a ver lo que los demás No pueden ver Creo que puedo confiar en ti Tú eres la persona indicada Para este trabajo Yo Administrarás mi casa A mi gente Y todos los graneros de mi propiedad No habrá nadie más importante que tú En todo Egipto Excepto yo Entonces El faraón se quitó su anillo de su mano Y lo puso en la mano de José Le hizo vestir De un collar de oro en su cuello Y luego Le pusieron un nombre egipcio a José Lo llamaron Tatnatpanea ¿Qué? Que significa Revelador de secretos José sorprendido Dio un paso hacia atrás Esa misma mañana Había estado en prisión Y ahora El faraón lo hace su mano derecha José estaba muy agradecido de Dios Porque siempre Estuvo con él Suscríbete y comenta Mi primera biblia presenta José El gobernador de Egipto José quedó a cargo de Egipto Tenía 30 años Cuando comenzó a trabajar Como gobernador de ese país Era alguien muy importante En los años siguientes En los años siguientes Sucedió lo que José había predicado Hubo 7 años De buena cosecha Durante ese tiempo José llenó todos los graneros Construyó graneros nuevos Y también los llenó Y también los llenó Para prepararse De los próximos años Cuando los 7 años de abundancia Terminó Comenzaron los 7 años de hambre La cual se extendió Por todos los países De todas partes Llegaron personas En búsqueda de alimento El faraón ordenó Que las personas Vayan a donde José Y hagan lo que él les diga Ok De esa manera José abrió los graneros Para vender los alimentos A los egipcios Y a las personas Que llegaban de otros países Dentro de la multitud Había un grupo de personas Que José conocía Eran sus hermanos Ellos no reconocieron a José Porque parecía egipcio Y se comportaba como tal Sin embargo José sí sabía Quién eran ellos Pero no se los dijo ¿Y ustedes? ¿De dónde vienen? Le habló José con rudeza Venimos de Canaán Para comprar alimento Mi señor Le contestaron Y se postraron ante él En ese momento José se acordó De los sueños Que había tenido Acerca de ellos Y les dijo De seguro Ustedes son espías Y han venido Para investigar Las zonas del país No, no señor Somos hermanos Le dijeron Éramos doce Pero uno murió Y nuestro hermano menor Se quedó con nuestro padre Y además somos Gentes honradas No somos espías Mi señor No les creo Insistió José Si no son espías Pruébenlo devolviéndose a su casa Y tráiganme a su hermano menor Entre tanto Uno de ustedes Se quedará aquí Como prisionero José señaló Hacia Simeón Los hermanos Estaban nerviosos Y José Y José dijo Pero primero Todos deben pasar Tres días En prisión Y allí Ellos decían Sin duda Estamos sufriendo La consecuencia De lo que le hicimos A nuestro hermano Yo les dije Que no le hicieran daño Al muchacho Pero no me hicieron caso Dijo Rubén Ahora tenemos Que pagar Lo que le hicieron José escuchó Todo lo que decían Y lloró Cuando pasaron Los tres días Liberaron A todos los hermanos Excepto a Simeón Y le dieron alimentos Para que se lo lleven En el camino Se dieron cuenta Que el dinero Que habían usado Para pagar el trigo Había sido devuelto ¡Ay no! Se lamentaron El egipcio Creerá Que nos robamos El trigo Cuando los hermanos Llegaron a casa En Canaán Les contaron A su padre Israel Todo lo que había pasado Le preguntaron Si podían llevar A Benjamín A Egipto Definitivamente no Nadie alejará A Benjamín De mí Benjamín Se queda aquí Conmigo Les decía Israel Ustedes me dejarán Sin hijos José ya no está Con nosotros Simeón Tampoco está aquí Y ahora se quieren Llevar a Benjamín Israel ni siquiera Quería escuchar A los hermanos Unos días más tarde La comida que trajeron De Egipto Se acababa Poco a poco Ya casi no había Nada Una y otra vez Los hermanos Le pedían permiso Para regresar A Egipto Con Benjamín Después de todo Simeón Todavía estaba allá Pero Israel decía No Él sabía Que eso sería Despedirse de Benjamín Entonces Judá El hermano Que había vendido A José Como esclavo Le dijo a su padre Yo me haré Responsable De Benjamín Déjalo ir con nosotros Que yo responderé Por él Si no te lo devuelvo Sano y salvo Yo seré el culpable Ante ti Para toda la vida Finalmente Israel no tuvo alternativa Entonces dijo que sí Nada más para asegurarme Dijo Israel Lleven el doble de dinero Así podrán pagarle al egipcio Por la carga del trigo anterior Llévenle miel Perfumes Nueces Y almendras de regalo Y así Emprendieron el viaje Tan pronto llegaron los hermanos A Egipto Fueron a ver a José Él no pudo más que admirar A su hermano Benjamín Se había convertido En un joven apuesto Vengan Quédense en mi casa Y comeremos juntos Les dijo José Después sacaron a Simeón De la cárcel Hello Cuando los hermanos Llegaron a la casa Le comentaron al sirviente Sobre el dinero Que habían encontrado Cuando iban de camino A su tierra Y les dijo No se preocupen No tengan miedo Cuando José Entró a su casa Le entregaron Los regalos Que habían llevado Y José Les preguntó ¿Cómo está su padre Que me habían mencionado? ¿Aún vive? Nuestro padre Se encuentra bien Y todavía vive Le respondieron ellos José miró Nuevamente a Benjamín Y preguntó ¿Este es su hermano menor Del cual me habían hablado? Que Dios te acompañe Hijo mío Los hermanos Le hacían la reverencia Tal y como Aparecía en el sueño Que había tenido Tantos años antes Conmovido por la presencia De sus hermanos Salió corriendo De la habitación Cuando estuvo solo Lloró Y lloró Desconsoladamente Después secó Sus lágrimas Y regresó A donde estaban Sus hermanos Allí Hubo una gran fiesta Que duró Casi toda la noche Pero José Nunca le dijo A sus hermanos Quien era él En realidad Más tarde José en secreto Le ordenó A su sirviente Llena de alimento Las bolsas De estos hombres Y pon también El dinero De cada uno De ellos Luego Mete mi copa De plata En la bolsa Del hermano menor El sirviente Hizo todo Lo que José Ordenó A la mañana Siguiente Los hermanos Se fueron a casa Iban felices Rescataron A Simeón Compraron Alimento Para sus familias Y habían cenado Con un hombre Importante Y lo mejor De todo Era que Benjamín Estaba a salvo Hasta que De repente Vinieron los guardias Y el sirviente De José Galopando Hasta alcanzar A los hermanos Bájense De sus camellos Le dijeron ¿Qué hicimos mal? ¿Así es que tratan Al gobernador Después de todo Lo que ha hecho Por ustedes? Uno de ustedes Se robó La copa de plata De nuestro amo Pero ¿Por qué Íbamos a robarla? Dijeron los hermanos Si se encuentra La copa En la bolsa De alguno De nosotros Que muera El que lo tenga Y el resto De nosotros Seremos esclavos Está bien Respondió El sirviente Se hará Como ustedes Dicen Pero solo El que tenga La copa En su poder Será un esclavo El resto De ustedes Quedará libre De todo cargo Los guardias Revisaron Los camellos Y burros Uno a uno El último Que revisaron Fue el burro De Benjamín Cuando lo encontraron El guardia Levantó La copa De plata En el aire Los hermanos Se quejaron Oh no Esto es terrible Benjamín Que hiciste Benjamín Estaba tan sorprendido Que ni siquiera Podía mover la cabeza Pero yo no lo tomé Los guardias Les ordenaron A regresar Al palacio De José Y allí Los hermanos Le suplicaron Señor Somos inocentes No fuimos nosotros Que manera De portarse Es esta Dijo José No mi señor Somos hombres honrados Los hombres honrados No roban De mi mesa No lo robamos Entonces díganme Cómo mi copa De plata Estaba entre sus cosas No sabemos Cómo explicarlo Señor Contestó Judá Tal vez Dios Esté castigándonos Por un pecado Que cometimos Hace mucho tiempo Pero nosotros No la robamos Está bien Dijo José Ya pueden irse Todos menos Benjamín Este quedará Y será mi nuevo sirviente No señor Se lo ruego No lo haga Le suplicó Judá Nuestro padre Morirá de la tristeza Si no llevamos A Benjamín De regreso Ya él perdió Un hijo Él no podrá Soportar perder A este también Por favor Tómeme a mí Como su sirviente Si Benjamín Se queda aquí Ninguno de nosotros Podrá presentarse Ante nuestro padre José miró A Judá Arrodillado Y se dio cuenta Que todos sus hermanos Ya no eran malos Como antes Déjame solo con ellos José con lágrimas En sus ojos Les dijo Soy su hermano José ¿Eh? ¿Qué dijo? Ellos no le creían Estaban tan asustados Que no podían ver Ni escuchar Abran los ojos Soy José El que vendieron a Egipto Cuando José dijo eso Los hermanos Se asustaron más Si realmente eres José Entonces nos matarán A todos nosotros Por lo que te hemos hecho No, no No tengan miedo Hermanos míos No se enojen Con ustedes mismos Dios me envió aquí Para asegurar Que nuestra familia Tenga suficiente alimento ¿No lo ven? Dios me puso aquí Para gobernar Egipto Todo esto Era plan de Dios Para cuidar A nuestra familia José extendió los brazos Hacia Benjamín Le dio un fuerte abrazo Y ambos se pusieron a llorar Estaban tan felices De verse nuevamente Luego abrazó A todos sus hermanos Ahora regresen A donde nuestro padre Y díganle que venga para acá Con toda la familia Y que se dé prisa Que a partir de ahora Vamos a vivir todos en Egipto Dios cumplió el deseo De José Estás vivo Volvió a ver a su padre Después de tanto tiempo Y de esta manera El pueblo de Israel Se quedó a vivir en Egipto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!